Mujer Yo estaré celoso de perderte Y yo estaré celoso de perderte Y abrígate Te sienta bien ese vestido gris Sonríeme No sospeches que has llorado Y déjame Que vaya preparando mi equipaje Perdóname ¿Y cómo es él? ¿En qué lugar se enamoró de ti? ¿De dónde es? ¿Qué me dedica al tiempo libre? Pregúntale ¿Por qué ha robado un trozo de mi vida? Es un ladrón Que me ha robado todo ¡Este es la voz!